La cosecha de apante de frijol apenas comienza, sin embargo los productores están enfrentando algunos problemas debido a que en la zona donde se cosecha persiste la lluvia y afecta la calidad del frijol ya que sale húmedo y esto genera problemas de exportación, dijo Manuel Morales, presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos. Ya no ha concluido la cosecha de apante, está empezando a salir el frijol con algunos problemitas porque en las zonas de apante que son las zonas húmedas del país ha estado persistiendo la época de lluvia, entonces resulta que eso afecta la calidad del frijol, sale demasiado húmedo y el manejo de él es muy complicado y afecta la calidad en términos de exportación. Morales indicó que la producción de apante es la de más peso y genera mayor calidad. La de apante es la principal cosecha de frijol de este país y es la que más exporta porque normalmente está más controlado el tema de la humedad en ese periodo pero ahora nos está afectando la lluvia, si le está empezando la cosecha, esto terminará el próximo mes, en marzo, no podemos hablar ahorita de cifras concluyentes porque no ha concluido, sin embargo podemos adelantar que efectivamente los plantillos de frijol, de la cosecha de apante están en muy buenas condiciones y se espera una cosecha importantísima que puede rondar los dos millones de quintales en el país. Zonas del norte, pues en Nueva Segovia, en la zona de Jalapa, en Nueva Guinea, el sector de las minas y la zona húmeda de Inoteca, Uyulí, esas son las zonas frijoleras. En el caso de San Carlos, que también es un poco húmeda, ya salió, pero ese no es exactamente apante, sino que lo que nosotros le llamamos un postrerón, pues que sale en enero y esa cosecha ya salió. Y es la que genera el frijol de mejor calidad, es una buena parte de eso, unos ocho, unos dos millones de quintales son los que se exportan, el resto queda por consumo nacional. Nosotros tenemos en este país una comercialización abierta para las exportaciones, entonces hay mucha producción, sobre todo la de postrera, que la compraron los salvadoreños y hondureños, de mucho frijol, de la postrera que acabamos de colectar, se fue hacia el exterior, hacia El Salvador. Los salvadoreños han venido instalándose en el país, también pasa con los lácteos, igualito con los lácteos, pues, hondureños y salvadoreños en las zonas del triángulo lechero, ahora, ellos, todo en las minas, por ejemplo, ellos tienen instalaciones, han comprado tierra y están dedicados a eso. Muchos de los lácteos que se producen en este país, salen exportados a El Salvador, ellos lo maquilan y lo exportan a Estados Unidos. Se estima que la producción de frijoles está alcanzando los 4.8 millones de quintales con un crecimiento del 1.5%, lo que equivale a 100.000 quintales más de frijoles. Noticias 12, Darlen Tellez.